Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablarnos de otro personaje más. Os vengo a hablar de Spider-Man Noir. Y es que estoy subiendo muchos vídeos sobre quién es, algunos personajes. Pero bueno, yo creo que es curioso y os gusta mucho. Y ahora os vengo a hablar de este personaje, que hizo su primera aparición, pues una serie homónima de Spider-Man Noir. Y es que hubo varias series, como Daniel Noir también creo que fue, en la que hablaban de un universo alternativo, más oscuro, después de la Gran Depresión. Son números curiosos. Este Spider-Man, al igual que casi todos los Spider-Mans, es Peter Parker, pero de otro universo. Lo vimos en la película de Into the Spider-Verse. Y bueno, es un personaje más agresivo. Si hace falta, pues, utilizar armas, las utiliza. Utiliza esta pieza de gabardina. ¿Ves? Aquí tiene una pistola. O sea, que hace falta disparar. Dispara, con lo cual es muy diferente al de los que estamos acostumbrados. Y como ya pudimos ver en algún vídeo, es más alto que el Peter Parker original. Bueno, es un tema más corpulento. Sí que ha tenido cierta relación con la Gata Negra, que tiene un club en el universo. Y son historias que no están mal. No están mal. A mí, no es un... Spider-Man Nuall no es un personaje que me encanta, ni las historias me encantan. Pero creo que es curioso ver un Spider-Man más oscuro. Que representa, pues, eso que está en una época después de la Gran Depresión, en los años... En los años 30, cercano a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, está bien. Está bien. También ha sufrido la pérdida de Tío Ben, también de Tía May. Son comics entretenidos. Si os gustan los universos alternativos y os gusta la serie noir, las películas asesinatos, las novelas asesinatos y demás, es un personaje que os gustará porque fusiona un poquito todas estas tramas que hemos visto. Pues, bueno, pues, en la Gata Christie y películas de rollo Casablanca y demás, pues, con Spider-Man, ¿no? Pues, toda aquella época. Y, en principio, igual que la película, parece que es dado ese blanco en negro. Aquí, no en los comics si que hay algo de color, pero sí que son comics muy oscuros. Con este rollo noir, que yo creo que le pega mucho al personaje. Pues, posiblemente lo conocíais, pero os quería hablar un poquito más de él. Sí que va apareciendo en sagas de universo Spider-Man o Spider-Verse, que acabamos de ver en Número Unlimited. Y va teniendo miniseries, pero, bueno, es un personaje que tiene pocas apariciones. Pues, bueno, hay tantos Spider-Mans que, bueno, le tocó una miniserie de vez en cuando, ¿no? ¿Qué os parece Spider-Man Noir? Dejadme aquí en comentarios. ¿Queréis que os hable de tu personaje? Sabéis que estoy encantado de hacerlo. Dame un like, suscribiros y, como siempre, saludos a los amigos. Adiós.